¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Publash. Ximena, ¿cómo estás? Esta es la semana 25 de septiembre con mucha cariño y parte de tu madrina, su esposo y sus hijos, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Vamos! 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 Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Con mi no me quieres nada, pero yo muero y me muero Dicen que ando muy errado, que despierto de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu amigo Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer, si de veras te quiero Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡El aplauso familia fuerte, les escuche! Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Feliz! 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 recordarte de la alegría que me has traído y mi alegría es el hermoso que te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como si jamás te voy a llenar ojalá pudieras pedirte que ya por favor no regresas más y el aplauso fuerte de la alegría yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba y el nombre que te di en el espejo fue la luna llena y de perfil contigo dentro nunca estuve tan feliz moría por sentir tus piernas y tan frágiles pateando en la oscuridad te voy a llenar soñar loco y celoso y con los ojos o menos deberías ganar tu espalda y así no me preguntó yo te esperaba y volví a ti sin tu corazón y el timbre de tu voz fue el perdiado le rogaba le rogaba le rogaba si no crezca de que él lleve mejos mucho más que yo Ya te esperaba Y el espejo de mi alma Mientras ya te amaba Un aplauso para ella que se escuche Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ven su riva rosa Quizás una rosa De lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé qué no sé cuánto Llegaste de repente Mi corazón Se puso en tu corazón Sabes una cosa Te dije que mi hermosa Y te entrego en una rosa De la vida Que pudimos dar Doe gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doe gracias al cielo Y cuánto haces ello Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Fuerte el aplauso para ella que se esconde. Dale, te vas a seguir celebrando a tus quince años. Es un lindo día, fecha especial para ti, a tus quince años mi niña, nos cumpla muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco estos viejitos, los que debieron crecer. Sé que si un día se nota y no puedes comprender, quiero que entiendas mi niña, lo hacemos por tu bien. Hace quince años mi niña, nos alegras de nacer, pues ya se alegras de todo. Me empiezas a ser mujer, me empiezas a traer tantas cosas, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Hace quince años mi niña, nos alegras de nacer, hoy nos alegras a todos. Hace quince años mi niña, me empiezas a traer tantas cosas, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Hace quince años mi niña, me empiezas a traer tantas cosas, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa. Hace quince años mi niña, me empiezas a traer tantas cosas, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa. Hace que una vez más que una vez más, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa, tu sueñecito niñez, pero esperabas ansiosa. ¡Ale, al aplauso bonito familia! ¡Ale, al aplauso marietta, marietta, primera clase! ¡Ráscale, ráscale! ¡Bueno familia! Recuerda que esto es María Chico de la Primera Clase Este detalle para ti Para que recuerdes de esta idea tan especial Muchas gracias por invitarnos a compartir en este momento Recuerda que nos pueden buscar en todas las redes sociales Como María Chico de la Primera Clase ¡Familia, buenas bendiciones! ¡Oiga! ¡Y que siga la rumba! ¡Chao, chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como María Chico de la Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como María Chico de la Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chico de la Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico de la Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico de la Primera Clase Te invita a disfrutar